En este sexenio, la salud mental se ha caracterizado desde el primer día en su trabajo preventivo y ligado a las comunidades. No hay otra forma de tener la cercanía y no estar con las comunidades. Yo le pediría al doctor Quijada, el que es el encargado de la salud mental del país, después de una serie de reestructuraciones que son mundiales, que son importantes, como lo primero, el respeto al ser humano y no considerar al individuo con un problema mental, con una adicción, como un individuo que debe estar encerrado. Hoy los hospitales psiquiátricos en todo el mundo tienen una tendencia prácticamente, en la mitad de ellos ya no hay hospitales psiquiátricos y en nuestro país tenemos algunos, pero son los que se requieren por problemas crónicos. La salud mental en esa cercanía requirió pasar, bueno, tuvo dos episodios muy importantes. Uno, su inicio, que fue precisamente luchar contra acciones que en otro tiempo fueron saludables, fueron adecuadas, pero que ahora requerían por un cambio de vida y después de abandonar la mala administración o la clásica administración, corrijo, de maestros de la psiquiatría para tomar un nuevo camino.